Bueno, Santiago, para un entrenador, ¿cómo influye la tecnología en el deporte? La tecnología ayuda muchísimo en muchos niveles, tanto para corregir como para entrenar. Lo bueno es que uno trabaja con 60 jugadores al mismo tiempo y es muy difícil poder hacer buenas correcciones y hacerle correcciones a todos cuando uno tiene la posibilidad de filmarlo y analizarlo se hace mucho más fácil y se puede trabajar mucho más en los detalles. ¿Qué datos podés obtener con un análisis de video? En el análisis de video podemos obtener hacer seguimientos a jugadores, situaciones especiales en las que esté haciendo las cosas mal y que haya que corregirlas, hacer seguimientos a jugadores por ahí de nivel internacional para poder mostrárselo a los jugadores del equipo propio para ver cómo deberían hacer mejor las cosas. Se puede analizar cómo son el plan de juego o el sistema que tiene uno para ver cómo se puede corregir y mejorar y también analizar un contrario para poder ver cuáles son las fortalezas y las debilidades para poder así hacer un mejor plan de juego. ¿Y cómo se encara desde la programación un sistema de este tipo? En realidad no es tan difícil a cualquier otro sistema. Lo que hicimos, nos sentamos juntos, hicimos la parte del diseño, la parte digamos de abajo, qué tendría que tener, obviamente es una parte inicial que a partir de después de usarlo y empezar a mostrarlo van surgiendo un montón de cosas, pero nada, es sentarse a diseñar y después la otra que nosotros decidimos hacer fue, ya había varios, algunos sistemas de análisis de video, es decir, hagámoslo sin conocer los demás, sin mirarlo, sin nada, una idea que sea 100% nuestra, sin copiar absolutamente nada. Y bueno, a partir de ahí empezamos a desarrollarlo y cuando terminamos más o menos el desarrollo vimos que obviamente todos hacen lo mismo, pero de distinta manera. Cuando más o menos lo teníamos decidimos ir a ver los demás, a ver cuáles eran las fortalezas y cuáles eran las debilidades y a partir de ahí empezamos a hacer los últimos retoques. Los datos que más uso cuando hago el análisis de video particular de mi equipo es, me fijo muchísimo acerca de nuestros errores, trato de agruparlos según los detalles que tengan y poder mostrárselos a los jugadores para corregirlo. Y cuando llegamos a una situación de definición, como son semifinales o finales, y tenemos la suerte de acceder, ahí me enfoco mucho en el análisis del contrario para poder darle la información a nuestros jugadores de cómo desenvolverse en el partido. Si vos quisieras seguir a determinados jugadores, le asignarías una tecla, por ejemplo, al jugador, al 9, por ejemplo. Entonces a partir de ahí querés ver cuántas veces pateó el arco, cuántas veces tiró el aro de 3, cuántas veces tiró un córner, cuántas veces atajó. Entonces a partir de eso vos ya te manejás con teclas o con mouse y vos cada vez que el 9 cabeceó apretás, 9 cabeceó, una tecla. Entonces tenés infinitas posibilidades de análisis sobre un video. Ahora vamos a analizar el video. Entonces elegimos el video, acá hay varios, vamos a elegir este video y vamos a analizar la obtención. Entonces en este caso ahí se produjo una salida y marcamos el tema de la salida. Sigue corriendo el partido. Otra fuente de obtención que hay es el scrown, que es justamente lo que va a venir ahora. Entonces hacemos la marca del scrown. Y ahí podemos avanzar rápido hasta la próxima situación de obtención. Ahí se generó de nuevo una situación de scrown por una infracción. Entonces la vamos a marcar. Estamos listos para ver las situaciones. Acá es el momento que se hace la presentación a los jugadores. En donde nos permite no tener que mostrarle todo el video, sino que vamos a ver las partes particulares que queríamos ver. Acá elegimos el partido. Y acá nos aparecen las cosas que marcamos. En este caso ya hemos marcado la obtención. Habíamos marcado los scrown. Y nos aparece acá abajo los botones con cada scrown que se marcó. Se les puede poner distintos colores para resaltarlos. Se les puede agregar un texto. Y acá los tenemos agrupados para poder verlos. Entonces cuando elegimos la situación, ahí vemos el scrown y observamos lo que pasó. Podemos hacer dibujos para marcar cosas. Lo vemos de nuevo. Si hubo alguna duda. Y si no, pasamos al siguiente. Acá están marcados con color rojo los que atacan un equipo. Y en color azul los que atacan el otro. Entonces si vamos viendo todos los rojos, vamos a ver todas las veces que el equipo verde introduce la pelota en el scrown. Y cómo lo hace. Y ahí podemos ver cómo atacan a partir de esa obtención. Ahí se detiene. Podemos hacer análisis técnico. Por qué este jugador corre en esta dirección. Haciendo los dibujos. Y ahí pasamos al siguiente. Y ahí tenemos la posibilidad de ir viendo todas las situaciones. En las que en contrario atacó a partir de esta obtención. Vamos a la parte de estadísticas. Y acá tenemos las estadísticas de obtención. Hubo 32 obtenciones. De las cuales de scrown hubo 8. Fueron las que ahí vimos. Y acá está la ubicación temporal de las situaciones. Hay una frase que dice. El video no miente. Entonces vos por ahí, Santiago que también es entrenador. Por ahí me venía y me decía a mí. La pasaste muy mal este partido. Y yo te digo. No, la pasé bien. No, hiciste unos pases malísimos. No, la pasé bien. Te ponen a lazy de video. Te muestran los pases. Y contra eso no hay nada. Es como una prueba de verdad. Claro, viste. Te lo están mostrando ahí. Enfrente a todos. Y además te da un poco de cosa. Entonces nos ayudó a entrar a mejorar mucho. Nuestro sistema de juego, por ejemplo. Pero bueno, podés analizar cualquier cosa. Hay veces que vas a jugar contra un equipo que es sólido y por ahí analizando a cierto jugador. Decís, bueno, acá, por acá se puede atacar, por acá se puede jugar, por acá lo podemos lastimar. Y del otro lado también. Hoy por hoy nosotros, por ejemplo, acá se graban todos los partidos y nos lo pasamos entre los clubes. O sea que todos se analizan a todos. Lo que pasa es que, bueno, está en la capacidad del analista a ver realmente cuál es el resultado del análisis. Pero ya te digo, para nosotros nos fue muy, muy útil porque a mí me ha pasado estar convencido de que estaba haciendo las cosas bien y cuando veía el video decía, qué animal. Bueno, el sistema te saca estadísticas que eso no te termina de resolver el problema. Las estadísticas lo que te ayuda es a mejorar tus porcentajes. Si vos sabés que el contrario ataca de determinada forma, vos viendo el análisis video y observando cómo atacan, podés encontrar la mejor forma de tratar de resolver esa situación. No te define el partido, el sistema no te hace los goles, lo que te hace es mejorar los porcentajes. Vos sabés que el contrario ataca de determinada manera, tratás de que o cubrir esa forma para que no te ataque o dejarle la forma que ataque por un lado que el otro no sea tan efectivo. Entonces, el sistema va a ayudar, pero en el fondo el que termina decidiendo son los jugadores y los entrenadores. ¡Suscríbete al canal!